Música Kelly muchas gracias por esta información de pronóstico del tiempo para el día de hoy Iniciamos nuestra emisión de Noticias 10 con una invitación por parte de la Personería Municipal para una mesa de trabajo con personas que han sufrido algún tipo de violencia Esta es toda la información Desde la Personería Municipal se lleva a cabo una mesa de trabajo anualmente con personas que han sido víctimas de la violencia y que actualmente habitan en Soacha El personero Ricardo Rodríguez nos explica La convocatoria de acuerdo con la ley 1448 y el decreto reglamentario 4800 se debe hacer los primeros 90 días calendario de cada año Entonces las convocatorias se iniciaron el 2 de enero y terminan el 31 de marzo del presente año Hasta las 3 de la tarde estaremos recibiendo las inscripciones de las organizaciones de víctimas que estén legalmente constituidas y las organizaciones defensoras de víctimas que estén legalmente constituidas aquí en el municipio de Soacha y que tengan todos sus documentos al día que no tengan antecedentes disciplinarios para que ellos se inscriban de diligencia en el formulario anexen toda la documentación que se requiere por ley y puedan participar en la elección de los representantes de la mesa de víctimas de la cual la personería municipal es la secretaría técnica de esta mesa Importante conocer ese trabajo que llevan estas personas realizando anualmente dentro de la mesa de víctimas Bueno, este es un trabajo que se viene realizando con la mesa anterior las elecciones son cada dos años afortunadamente nosotros hemos venido acompañando todas estas reuniones como secretaría técnica, le hemos brindado el apoyo a las víctimas del conflicto armado a las diferentes organizaciones para que a través de la mesa pues ellos puedan presentar sus propuestas y puedan ser escuchados en la administración municipal sus inquietudes, sus necesidades y puedan ser atendidas de la mejor forma Si usted desea pertenecer a esta mesa de trabajo preste mucha atención a esta información Entonces la invitación finalmente es a que todas las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de víctimas que funcionan aquí en el municipio vengan dentro del plazo establecido que inició el 2 de enero y termina el 31 de marzo para que se inscriban y puedan formar eventualmente puedan formar parte de la mesa de participación de víctimas Esa es la invitación muy cordial a que participen y se inscriban ¡Gracias! 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 ¡Gracias!